Y dice así ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? No, un rolón, un rolón ese, este, de las clásicas ya La compuso una señora de por aquí que se llama Eva Torres Eva Torres, la señora Eva Torres No la conozco la señora pero siempre supe, este, que la había compuesto una señora Ojalá algún día la... El otro día fue uno de los integrantes del grupo... ¿Tiranos o qué? De los tiranos del norte a uno de mis eventos, ahí en Fresno precisamente Lo subí a cantar y me hizo, me pidió que le grabara un saludo a la señora Ah, qué bueno Y le grabé un saludo y todo el rollo y pues... No como compositores, son de esas cosas que no te esperas Y que de repente pues una versión como la que hicieron ustedes Pues te llega así como, no, pues como un regalo de Dios Y fíjate que yo no, yo no, esa canción estaba destinada para que fuera para Firme y para mí Juntos Porque, porque, no sé si te conté la historia anteriormente Pero yo ya la había grabado antes, así en Bohemias y todo Y dije, esta rara está bien buena, esta rara puede pegar Y la grababa en Bohemias y la grababa en esto Y Firme, ya la había grabado también con Firme, con Norteño Claro Y no había pasado nada Y el día que la grabamos juntos, pues sucedió lo que está sucediendo Y pues, qué bueno, bendito sea Dios Ahí nació, ahí nació, con esa canción nació el flaco, la neta Sí, bueno Luis Ángel, el flaco Qué chingón Oye, hace poco escuché, creo que es tú con otra persona más Cantan una canción, no se puede decir religiosa Una canción de alabanza Cuéntame del porqué de esta bola y qué onda Fíjate, Bebe, que yo hace tiempo ya tenía Yo soy muy agradecido con Dios, obviamente Sé perfectamente todo lo que me ha regalado Yo me siento un hombre muy bendecido, muy afortunado en todos los sentidos Y ya tenía rato pensando en grabar una rola para él Hay varias canciones que me gustan mucho Pero, una alabanza pues en agradecimiento Pero no me animaba Y no me animaba, y no me animaba Porque, pues, ando bien pedo Mi último deseo Sí, mi último deseo Y si se quiere ir y pues como que era otro canal Pues a toda madre las canciones que yo canto Pero eso no quiere decir que no tenga Dios en mi corazón Obviamente, yo tengo una comunicación con él muy constante Y cuando Obama ahora en Semana Santa El Obama, Carlos Anderson, es el que inició este rollo Las alabanzas bélicas Saca unas canciones Primero así en vivo Y luego ya las graba Y luego ya hace sus videos y todo Yo lo vi muy en serio Dije, yo creo que ahí es el momento Es el momento y vi que la gente estaba aceptando muy bien Fíjate que sí, estaba comunicándome con el camarada Otro rollo el Obama Gran compositor también Y yo le hablé Yo le hablé Me dijeron unos compas Sentiste el llamado, me dicen Dicen los cristianos Y yo agarré el teléfono y le hablé Obama, te felicito por lo que estás haciendo La neta, te arriesgaste a hacer algo Que yo hace tiempo quería hacer Pero no me animaba Porque tú te arriesgaste Te está funcionando, bendito sea Dios Y creo que es el momento de grabar una canción Hacia una alabanza Hacia Dios Y me dice, flaco, ni te imaginas Me dice, te lo iba a pedir yo Qué bueno que me hablaste Y grabamos Dios está aquí Se hizo viral Está viral la canción en internet Lleva muchos millones De TikTok y todo ese rollo Y también ¿Y en algún momento la vas a cantar en alguna ceremonia O alguna cuestión religiosa? Ahí te va Esa canción sale un jueves Entonces yo el viernes voy a chambear Recuerdo perfecto Fui al Buquerque Y luego fui a No recuerdo el otro lugar También como tres horas del Buquerque Y el domingo estuve en un jaripeo Entonces el viernes fue un teatro El sábado un teatro Y el domingo un jaripeo Entonces no me la pidieron el viernes No me la pidieron el sábado Y el domingo el jaripeo estaba pero bien increíble Estaba una cosa fuerte Porque estaba un grupo anterior a mí Y los dejó bien caliente a la raza Entonces dije, venga, está bien caliente la raza Tengo que entrar duro Y empecé con el toro viejo Y empiezo con la toda madre Y empiezo fuerte, fuerte, fuerte Arriba, arriba la raza Bien este De hecho Toco a toda madre Y la raza empieza con los botes A tirar la cerveza Y nomás se miraba el bañadero De gente ¿Sí me explico? La euforia La euforia de jaripeo De fiesta Y en eso Alguien agarra un teléfono Y me pone el video Y luego me dice Canta esta La cara de Dios está aquí No la había ensayado La neta ni nada Hay un video ahí que subí Y le digo ¿Quieren que cante esa canción? Sí Y dije yo A lo mejor nomás ellos la quieren Pero yo tengo que complacer Al público Pues a todo el público Y dije Pone el micro Mi gente ¿Quieren que cante? Dios está aquí Y hago una sola voz Hasta se me enchina la piel Sí Y me quedé yo ¿Neta? Sí Y ya empecé a cantarle Y todo Y la raza Cantando O sea Una canción antes Estaban con la cerveza A todo lo que daba Y otra canción después Estaban cantando Esta alabanza a Dios Es la magia De las canciones Yo siempre Muy poderosa esa canción Sí Muy poderosa Y sí Ya la canto Ya Es parte del repertorio Es parte del repertorio Porque mira Yo tengo Tres canciones Que se salen completamente Como de la onda del flaco Una es El tiempo no perdona Que es dedicada a las mamás Es una canción para las mamás Otra es Para ti papá Que es Que es de De mi compa Ulises Originalmente Yo la grabé Como un homenaje a mi padre En vida Y ahora Se le une Esta alabanza Entonces como que el momento Se pone un momento Venchido Ahí Y ya después Le sigo con el desastre Pero esas tres canciones Es un popurrí Que se pone bien bueno Es que si tienen Las canciones Como un espíritu Especial Un rollo O sea Yo siempre recuerdo Una anécdota De estar Hace muchísimos años Ahí en Santa María Tequepexpan Y estaba ahí Tocando el recodo Estaba Julio cantando Y yo siempre he sido Muy corridero Y Y le pido No sé si las dos hectáreas O una de esas Y se Y haz de cuenta La gente estaba Tota a toda madre Nomás arranca No sé si era De Sinaloa a California Era uno de esos corridones Que arranca Ah no se empiezan a agarrar Putazos la gente O sea Como que Cambió así Ahí el canal La música es así En cambio Sí exacto Cada canción Tiene como que Lo que provoca Esa energía Esos son los pensamientos Se te van No ¿No has visto el meme ese De Don Silverio? ¿Cuál? El de Don Silverio Sale un vato así Como aguitado Dice Hásela de pedo Todos están En contra tuya Sí Un vato que esté pensando Eso en un baile Y de repente Le ventan una rola Sí Ahí está El que me quitó la morra Sí No claro Es cierto Es cierto Así es Así es Quiero aclarar algo Antes de continuar Con la canción Con la alabanza Mi gente No se claven Los haters Y toda la raza No se claven Porque El que yo canté Una canción De alabanza No quiere decir Que sea santo O que me vaya A convertir En un santo O que Mi vida Vaya a cambiar Completamente Es un agradecimiento Que yo estoy haciendo Para Dios Como yo lo percibo Y como yo lo conozco Pero no No cambia nada En mí Yo este agradecimiento Siempre lo he querido hacer Llegó el momento Y lo hago Pero yo soy desastroso Y todo el rollo También traigo Dios En mi corazón Igual que muchos de ustedes Es un agradecimiento